Música Hace más de 20 años, en Toyota dimos el primer paso en la movilidad eléctrica para llegar a una sociedad sin emisiones. Hoy, además de seguir a la vanguardia del cambio con nuestros híbridos, híbridos enchufables y eléctricos, pensamos en el mañana apostando por el hidrógeno. Porque sabemos que para seguir liderando la movilidad del futuro, siempre hay que ir más allá. Toyota. Let's go Beyond Zero. Agentes de los GRS de la Guardia Civil han llevado a cabo una amplia batida en el puerto de Ceuta para interceptar a los inmigrantes que se encuentran en la zona restringida para intentar colarse en los barcos. Estas mismas actuaciones se han ejecutado en la zona de Alfau. Y es que en los últimos días habían aumentado las peleas entre los propios inmigrantes, incluso con resultado de heridos de arma blanca, así como incendios provocados en zonas de especial seguridad. La Benemérita ha recibido la encomienda de desplegar a sus agentes en toda la zona portuaria para la localización de estas personas y su posterior traslado a la nave del Tarajal para que allí sean filiados por la Policía Nacional. El destino final pasaba por alejar a estas personas del puerto ya que no se puede proceder de momento a su expulsión a Marruecos, toda vez que el vecino país no está aceptando ya ninguno de los inmigrantes, ni siquiera a los que entraron en el pase masivo del pasado mes de mayo. A esto se añade el cierre de la frontera que se extiende desde hace casi año y medio. Hace un par de semanas la Guardia Civil, también a través de los GRS, llevó a cabo otra intervención en el puerto para retirar del lugar a los inmigrantes que se encontraban en esta zona.